Una reunión de trabajo sostuvo esta semana el alcalde de Saavedra, Juan Pallafil, los concejales Carmona y Conteras con la comunidad de Luisa Calbur del sector Nenquilco, para analizar en terreno y en conjunto con ellos las necesidades más urgentes y buscar soluciones consensuadas de acuerdo a sus propias prioridades. Instancia en que analizaron en conjunto con personal de la unidad de caminos a cargo de Miguel Tezahuac los estados de las vías del sector para así realizar trabajos de mejoramiento durante los meses de octubre. Hay gente que todavía vive en Caminos de Tierra y nosotros les pudimos explicar que tenemos una programación para poder a partir de octubre para adelante poder trabajar y ojalá poder solucionar los problemas que hay acá. Siempre es bueno estar con nuestra gente, poderlos escuchar y que ellos hagan sus planteamientos y nosotros darles la respuesta correspondiente. Y estoy contento porque en primer lugar lo vino a escuchar el alcalde y los concejales. Estoy contenta y estoy feliz. Y entonces ojalá que sigan trabajando porque yo lo único que quiero camino, siempre he dicho lo único que quiero camino, no quiero una caja de cosas para mi gente, quiero un camino que ande bien mi gente. A la vez se le informa sobre el aumento de cupos para el programa PDTI y los requerimientos que hace el municipio sobre este tema. Informarles sobre los avances y de las cosas que estamos trabajando en el programa PDTI, que vamos a aumentar los cupos acá en este sector. Fueron beneficiarios con unos par de cupos más para los PDTI y eso es importante. Igual los felicito por todo el trabajo que han hecho desde la mesa de coordinación, conjunto con el alcalde también donde yo en algunas reuniones he estado. A su vez los dirigentes solicitaron al municipio apoyo para así regularizar pagos pendientes de electricidad que acarrean hace ya varios meses. Desde la luz igual que tenía, tenía un pequeño detalle, igual me sentía mal porque no teníamos luz acá, pero yo sé que el señor alcalde lo ha escoger por ahí. Por primera vez que lo estamos molestando, pero yo sé que lo ha escoger bien. Y le doy gracias a él, el alcalde igual, lo escuchó. Y los señores concejales igual, estoy contentos porque lo escuchó. Ambos proyectos son prioritarios para la administración municipal por cuanto se trata de caminos con flujo vehicular y asesorías técnicas en zonas con un componente productivo que son clave para el desarrollo económico-social de nuestra comuna. Gracias. 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 Gracias.